No más impuestos Zona Sur. Bajo este nombre, un grupo de personas se organizaron con el fin de oponerse a la iniciativa del gobierno que incluye más cobros como parte de la propuesta que se presentaría el Fondo Monetario Internacional. El grupo está organizando una serie de actividades con el fin de pedir a la población que se sume. Este viernes 25 de septiembre, a la una de la tarde, saldrán desde Paso Canoas hasta Río Claro en Caravana, por lo que piden que lleven pancartas y que los participantes cumplan con los protocolos de seguridad. Para el domingo 27 de septiembre esperan realizar lo que denominaron como el día del cacerolazo. La intención es que las familias se graben videos donde hacen sonar las ollas vacías bajo la consignia de no más impuestos. Le pedimos a todos nuestros amigos, vecinos, a todos los costarricenses que salgan a la puerta de su casa y suenen las ollas vacías. Se hagan un videíto y digan, muy buenas, esta de la familia tal, de tal zona, no más impuestos. Costa Rica dice no más impuestos. Les agradecemos mucho, estamos para servirle y por favor ingresen a la página o ingresen a algún grupo de WhatsApp. Si desean conseguir una copia o bajar el archivo para las firmas, también les estaremos brindando la forma en que puedan hacerlas. Como parte de la iniciativa están recopilando firmas de todas las personas que deseen sumarse y que esperan entregar en la Asamblea Legislativa el próximo martes. En este momento el país necesita unirse ante ese catastrófico plan del Estado para la negociación con el FMI. Hace unos días, conversando entre unos amigos, surgió la idea de hacer una gran recolecta de firmas para llevarse a la Asamblea Legislativa y decirle a los diputados, a nuestros diputados, no más impuestos. Simple y sencillamente el pueblo costarricense no puede, la clase media no puede y menos las clases obreras y las clases más desposeídas no pueden. El grupo lo pueden encontrar en Facebook como No Más Impuestos Zona Sur.